Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Lo esperaba hasta muy tarde Ningún reproche le hacía Lo más que le preguntaba Era que si me quería Y bajo sus besos en la madrugá Sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mar mía Que se me pare el opulso Si te dejo de querer Que la campana me doble Si te farto alguna vez Que eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero Y no debía de quererte Yo no debía de quererte Y sin embargo Te quiero más que a mi vida 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 Si te quiero más que a mi vida Y no debía de quererte Y no debía de quererte Y no debía de quererte Y no debía de quererte